Good afternoon, good morning, green, I don't know what time you're watching my video Hola a todos, estamos con un tema nuevo que se llama Where is? Es muy importante la comunidad de decir dónde está algo y cómo llegamos a un lugar Suele suceder que viajamos a algún lugar y quiero preguntar ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay un supermercado? y no tengo ninguna idea O, alguien por año en nuestro país nos pregunta Don't be careful of promotion O, no lo dice en inglés, peor aún Where is farmacia? Entonces es importante cada cosa Where is es muy importante Significa ¿Dónde está? Ahora quisiera que pondiéramos algún tipo de maravillario Por ejemplo, across three Termino que es muy importantísimo saberlos Para dar respuesta a preguntas como es where is o where are ¿Dónde está? Ok Entonces es muy muy sencillo, muy muy sencillo ¿Entrecentes? y también pregunto Where is the band? ¿Y dónde está el banco? Ahora ¿En inglés? No me sigo, no me sigo en español La historia de español me diría Está a la vuelta de la esquina Está de la vuelta de la ley Primero regresamos a este vocabulario Across the street Across the street De otro lado de la calle Enfrente de Around the corner A la vuelta de la esquina Doblando la esquina ¿Hay más términos en español? Creo que hay en inglés Entonces, la pregunta ¿Es a la vuelta de la esquina o es doblando la esquina? Es como usted decía El contexto es el mismo Pero en inglés, como les digo Hay menos palabras, hay menos términos Es un idioma más pobre en vocabulario que el castellano Entonces no nos preocupemos por la traducción exacta Pero es importante tener el contexto, la idea, lo que estamos diciendo o entendiendo Down the street Caía abajo Yendo para abajo El término no importa Pero down the street es Caía abajo No debajo de la calle Caía abajo On the left Y hace falta que diga a la izquierda En la izquierda Sobre la izquierda On the right A la derecha De lado derecho Sobre la derecha Y next to Es seguido de A la parte Entonces Si lo bueno Y ustedes vean Ah, mire Está del otro lado de la calle Simplemente digo It's across the street Ah, ahí hay una luz roja Eso no está completo Recordemos que en inglés Nunca va a ir un verbo Sin un sustantivo Sin un sujeto Sin un pronombre Entonces ¿De quién hablamos? ¿De quién? ¿Quién está del otro lado de la calle? El banco, ¿cierto? El banco ¿Qué pronombre usa? Es una cosa no humana It's Siempre, por favor No dejemos nunca Como ver los sorrentes En español Si estás llorando ¿Estás llorando? Te hago a ti Tú estás llorando Y está bien dicho Pero si en inglés digo Are crying No está bien Son sorrentes Que pongo para ir cayendo Where is the way? A la vuelta de la esquina Lo mismo It is around the corner Where is that? It is down the street Where is that? It is on the left Y así se dice la misma Ahora Ahora viene Yo quiero preguntar ¿Cómo llego al banco? Eso es algo de ti A A How Do I get To back? esa frase está perfecta como llegó al man how do I get to the language? y usted me va a decir por ejemplo muchos muchos pero en este caso me quiero invitar pero siempre me olvido de ir how do I get to the language? entonces vamos a ver en este video lo que son comandos de orden ya? le decimos imperativos imperativos por ejemplo no voy a hacer mucha así como que mire camina en tres cuadras doble a la derecha luego sigo recto y las ocho a la derecha eso es muy complicado para la gente en esta lección entonces les puedo decir por ejemplo vamos a estar cerca camine no tome un taxi o si el banco está lejos mire tome un bus no camine o si el banco está más o menos digo mire eh coja un taxi no camine o bien 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 mire conduzca porque están miedos ¿verdad? entonces en este caso voy a decir por ejemplo how do I get to the bank? drive don't walk don't walk ¿entienden? ¿cómo llamo al banco? mire camine conduzca no camine porque está bien o bien te decimos que imperatives son sugerencias que van diciendo cómo hacer la cosa ahora si el banco está cerca de mí simplemente le digo how do I get to the bank? walk 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 don't drive o bien don't take a taxi o bien o bien don't take a bus something else to deal with but you know something else to deal with porque procuro no aburrir a la gente trato de hacerlo con un sitio pero si hay alguna duda puede inscribir a ganar y con mucho gusto porque si hay algo más distinto si hay alguna duda entonces recordemos que where is cómo llego a un lugar y entonces dónde está where is dónde está y how do I get to cómo llego a un lugar